Porque claro, la máquina... Hemos hablado de los partidos que ya se han disputado y ahora vamos a hablar de los partidos que están por disputar. La máquina se enfrenta a Toluca, un cruz azul que en la primera fecha lo dominó al completo Atlas. Una vergüenza también por parte del Tuca, que luego hace desprecios a la prensa. Una falta de respeto también por el técnico. Bien, Tuca, bien. Que lo último que dice es que quiere más refuerzos, pero... Sí, bien, muy bien. Lo que dice, lo último, es que quiere más refuerzos, pero que solo si son mexicanos. Como la máquina es una carta, ¿sabes? A la carta. Tú vas a un restaurante y tú pides a la carta, pues esto es cruz azul. Qué vergüenza. Alejandra Delgadillo, por favor, ¿te quieres llevar al Tuca a tus rayados? Yo te lo ofrezco. No, imagínate, imagínate la trifulca, imagínate cómo ardería Troya, Mariano. Tú que has estado acá en Monterrey, has tenido la oportunidad de ver la pasión, ¿no? O sea, hazte cuenta que como de importación así ya, él está sellado con tigres completamente, sería cero aceptado por la afición de los rayados, mi Clau. Te lo devuelvo, discúlpame. Ahora resulta que nadie quiere a Tuca. A uno de los entrenadores más ganadores en México, ahora resulta que nadie lo quiere. Ahora resulta, vaya. Sí, de los más ganadores. Qué falta de respeto, qué falta de respeto. La gente se va reinventando. Qué falta, bueno. Esto no es falta de respeto, ¿eh? Qué falta de respeto por parte de la prensa. Dan paso a los jóvenes como el gran Jimmy Lozano, que dan paso a los jóvenes con fuerza. Y aquí o te renuevas o mueres y el Tuca no se ha renovado. Pero bueno, vamos a ponernos serios. Dejamos ironía al lado, aunque de ironía esto no tiene nada. Cruz Azul, Toluca, Mariano Trujillo, previa, claves del encuentro. Va a ser un partido interesante, Claudia, sobre todo porque Cruz Azul ha estado jugando de manera parchada, ¿no? Inició Tabó, un jugador al cual estaban buscando salida del club. Finalmente se va a tener que quedar. Rivero sigue jugando de lateral izquierdo. Tiene muchas piezas que pueden sumar para el equipo de la máquina que están en selección nacional. No es una excusa, es un hecho. Aún con esto creo que tiene un equipo competitivo y lo que pasó con Atlas coincido contigo. Fue vergonzoso de acuerdo a la calidad que tiene Cruz Azul en este plantel. Lo de Toluca tampoco fue muy bueno en su partido de presentación y lo dijo Nacho Ambriz. El primer tiempo fue lamentable. El segundo medio corrigió el equipo choricero. Pero esto ya se está volviendo una costumbre en el equipo de Nacho Ambriz, ¿no? Juegan bien medios tiempos o desperdician el primero o el segundo, pero no juegan bien 90 minutos. Esto me genera mucha inquietud y una incertidumbre de saber cómo va a ir el partido, ¿no? Porque no sabes qué versión de los dos equipos vamos a ver, Claudia. Veo un partido parejo, de hecho. Llamativo partido, claro. Otra cosa es que Nacho Ambriz esté pensando también en selección mexicana. ¿Qué podría ser? Ahí se queda la cosa. No se sabe. Pero, Jaime, ¿qué esperas tú de este encuentro? Un encuentro donde, como todos, puede ser verdad que haya equipos afectados por las bajas, las ausencias de jugadores en sus selecciones. Pero es algo que ya se sabía y que se podía preparar y prever perfectamente antes del inicio del torneo. Bueno, especialmente para Cruz Azul, yo creo que a pesar de que al final de cuentas no termina bien la jugada, pero creo que Antuna es una de las figuras de Cruz Azul que puede ser que sea una de las que necesite en estos momentos. Para mí, yo creo que, lo dijo Mariano, Toluca es un equipo bastante irregular, pero para mí un equipo que puede jugar un poco mejor y creo que las ideas están más bien asentadas por parte de Nacho Ambriz y creo que Toluca puede en estos momentos ser un mucho mejor equipo que tu Cruz Azul. Discúlpame, pero para mí la máquina va descarrilada y no de ahora, antes de que llegara Tuca. Y con Tuca no ha mejorado. Entonces, para mí, yo creo que es una interrogante enorme el de que si Cruz Azul puede jugar bien. A veces hay lagunas enormes en la media cancha y me parece a mí que Cruz Azul todavía no ha encontrado... Sí, y las lagunas no son John Laguna, déjame decirte, que esa también es una grande y muy grande. Pero me parece que en estos momentos no tiene identidad Cruz Azul, la máquina no tiene identidad. No tiene un líder, no tiene líder. ¿Tiene líder este equipo, Ale? ¿Para ti tiene líder o cómo se soluciona este problema? Porque es que hay problemas por todos sitios, mejor dicho, problemas en plural más que en singular. Alejandra. Va la máquina, yo creo que en general, en primera, apenas agarrando en estándar la segunda. Y con Tuca, como bien lo decías, encontrando esta identidad, este flujo de que todo funcione. Recordando que en este duelo de la jornada número dos que reciben a Toluca, que es un equipo que el semestre pasado salió como uno de los mejores visitantes, creo que deben de tener la precaución de vida. El equipo de Cruz Azul, que se vio ya malísimo, obviamente, contra Atlas. Y recordar la buena noticia, que al menos para la máquina Juan Escobar, que perdió la jornada número uno por lesión, ya esta defensa va a poder estar con el equipo para poder estar disputando este duelo. Y es uno de los favoritos de la gestión cementera. Claro. Ay, Dios, qué sufrimiento, ¿no? Mariano, en una frase solo, ¿cuál es el principal problema de la máquina? Dime, dime, dime. No, la directiva. En una frase, o sea, la directiva es el principal problema. Sí, pero eso ya se sabe. Ah, bueno, es que esa es la realidad, ¿no? Y de ahí se derrama todo lo demás. Después hay que ir malabareando con lo que te va presentando el presente o el día a día. Yo creo que Tuca es un entrenador que sabe armar muy buenos proyectos y prueba de ello es lo que hizo en Tigres en tres distintas etapas. Al principio fueron impacientes y lo corrieron, pero cuando se dieron cuenta lo que tenían y lo regresaron, ahí están los resultados. Creo que esto tiene que pasar con Cruz Azul. Tuca puede poner una buena base porque tiene un extraordinario plantel. Ha traído jugadores que lo van a potenciar. Dita ya llegó, el central, el ex de Newell's. Iván Morales ya se fue. No quieren un delantero mexicano precisamente para no traer un extranjero. Parece que el Tepa está nada de cerrar al ex jugador de Chivas. Yo creo que este Cruz Azul va a estar peleando por ser protagonista en este torneo, Claudia. Incluso no dudaría que llegara por ahí de la semifinal. Ojalá. Gracias. Gracias. Gracias.